Es un traspié de no saber dónde uno se mete. Yo también, yo pensé que estaba enamorado de Rocío. Ahora me di cuenta que quizás no. Pensaste que... Que estaba enamorado de Rocío. Yo soy muy enamoradizo de la gente en general. Puedo enamorar de... De un hombre, de una mujer, de... Me enamoro de la gente. Relajáte, no pasa nada. No, dale, en serio. Yo estoy llorando en la cocina. Alejo es una persona hermosa. Es un divino que cree que se enamoró de Rocío. Y también cree que él con su voto podía haber cambiado su suerte.